¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh, qué chulo! ¡Y podemos ir al altar de lado! ¡Qué guapo! ¿Pero no te he dado? No, no, tú no te toques. Pero antes no salí balado. ¡Hola! El papa se ha equivocado. Y le he dado, ¿eh? Le he dado. ¡Ah, que había un cerdete! ¿Dónde había el cerdete? Yo no me he enterado. No lo sé. Ah, bueno. No sé a qué lo ves. No lo hemos visto, el cerdete. Súper chulo esto, ¿eh? La verdad es que sí. Me gusta mucho. ¡Qué difícil! Que se ha comido la... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lo se ha ñañao! ¡Ah! No lo hemos comido. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, eh! ¡Ay! ¡Agacha, agacha, agacha! Acuérdate de agacharte. Espérate, no lo has tocado tú eso, ¿eh? ¡Uy, que me he equivocado! ¡Ah! ¡Qué guapo de pantalla! ¡Oh, mola! Estamos más adelante. ¿Habrá yo abajo? Sí, abajo, eso. No te has hecho abajo, ¿eh? Porque te has dado el golpe. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Frenético esto, ¿no? ¡Cuidado, hay que agacharse en algún momento aquí! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Eso plátano se dan trampa! ¡Esos plátanos se dan trampilla un poco, eh! ¡Ah, bueno, que estamos aquí! ¡Bien! ¡Oh, yo, yo! ¡Uy! Qué mal vida Aguantar ¡Olé! ¡Dale, dale, dale! ¡Plátanos! Bueno, hemos caído unas cuantas de veces, pero... Ya es diferente ¡Ah! Nos ha faltado la K solo Muy bien, otra vez ¡Ah! 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 ¡Ah!